Cómo quitar el sarro y el moho de los baños rápidamente. Vamos a utilizar agua oxigenada, aproximadamente medio litro. ¿Dónde la pueden conseguir? En cualquier farmacia. Yo compré un cuarto de bicarbonato de sodio. Me costó 10 pesos. Vamos a utilizar una esponja o una fibra, lo que ustedes tengan a la mano. En un recipiente vamos a vaciar el bicarbonato de sodio. Vaciamos un poco de agua oxigenada. Ya que tenemos la mezcla, vamos a lavar el baño. No compres productos caros para limpiar tu baño. Sallamos las paredes de tu baño. Con estos dos ingredientes los vas a dejar limpios. Ya vieron la diferencia de cómo estaba y cómo quedó. Hay personas que utilizan el cloro para lavar su baño y se encierran en él. No saben que dañan sus pulmones. No utilicen el cloro con el ácido muriático. Esto es una bomba mortal para sus pulmones. Muchas personas mezclan el ácido muriático con el cloro y no saben el gran daño que le causan a sus pulmones. Con esta mezcla muchas personas se han intoxicado y han terminado en el hospital. Si quieres ver tus baños limpios, utiliza estos dos ingredientes. Noten cómo estaba antes el baño y cómo quedó ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!